Hola, ¿me escuchan por favor? ¿Me pueden confirmar si se escucha bien la voz? Buenas tardes, profesor. Te escucho. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, muchachos? Miren, por un tema de conectividad, porque de repente, no en este momento, pero de repente, por un tema de conectividad, en algún momento voy a tener que cerrar la cámara. Pero bueno, ya estamos compartiendo la diapositiva del día de hoy. La idea hoy día es empezar, digamos, la dinámica de nuestro trabajo, de lo que va a ser nuestro trabajo a lo largo de este ciclo, ¿no? Que es un ciclo para ustedes con el ingreso directo, ¿sí? Y la cuestión es acostumbrarnos un poco a una suerte de dinámica grupal en la que ustedes y yo trabajamos de una manera determinada. Veamos rápidamente un par de aspectos formales. La clase se va a dividir siempre en dos partes. Esta vez, la parte teórica es más larga, ¿sí? Por una cuestión muy sencilla, ¿no? Porque es la primera clase. Pero normalmente es una parte teórica corta y luego una parte de trabajo práctico, taller inclusive, en el que nosotros vamos a resolver unos ejercicios, ¿sí? No sé si esta es su primera experiencia en pre, pero vamos a resolver unos ejercicios. Primero, un poco de la mano conmigo y luego de esto, yo los iré dejando poco a poco trabajando un poco más solos para luego corregir juntos y luego ver si es que hay algunas dificultades o complicaciones que haya que aclarar. Lo que voy a hacer es que así como me han contestado hoy día, muy rápidamente, muy cortesmente, cuando les he preguntado si es que se me escucha, que ustedes tengan toda la libertad, la tranquilidad de poder participar. Miren, muchachos, se los voy a decir directamente porque a veces no nos suena tan claro. Sus padres, ustedes, están haciendo un esfuerzo de pagar por aprender. No se queden sin aprender por no atreverse a preguntar. Pregunten, por favor, con toda tranquilidad, con toda confianza. Lo que sí les voy a decir es una cosa. Como verán, estoy con la diapositiva y estoy mirando la diapositiva en este momento. No estoy mirando ni el chat ni las manitos levantadas. Entonces, si alguno de ustedes tiene una pregunta, una duda, y yo no lo atiendo rápido porque no veo la manito levantada o el chat donde dice que quiere participar, si pueden abrir el micrófono, ábranlo. Y si no, esperen un momento que yo apenas cambie de pantalla. Con más tranquilidad voy a poder apoyarlos y responder las preguntas. No se queden sin preguntar. ¿Ok? Esa es la clave. Veamos entonces esta pequeña parte teórica que implica una presentación. Las competencias cognitivas en habilidad verbal que se reúnen en el curso hacen que este comprenda un eje temático de carácter transversal. En tanto, estas están ligadas con el eficiente manejo del lenguaje. Miren, la verdad que lo importante de habilidad verbal es que todo el examen, hace ya varios años, con el monedlo de eco que ahora vamos a presentar, es un examen de habilidad verbal orientada a diferentes materias. ¿Por qué? Porque ustedes dependen para poder trabajar correctamente de poder leer correctamente. Sin leer bien, ese es un taller de lectura, si quieren, sin leer bien, su trabajo no se va a poder realizar. Asimismo, ya que a partir del razonamiento de texto, de diversa temática, el dicente, esto es el estudiante, en su caso, desarrolla las destrezas que le permitirán sintetizar, contextualizar, extrapolar, inferir, determinar potenciales e incongruencias, el curso de habilidad verbal adquiere una importancia singular. Yo diría que es, sin, obviamente, desmedro de ningún otro curso, el curso más importante de todos, porque mientras mejores, mejores y más eficientes sean las técnicas de lectura y discriminación temática y textual que ustedes desarrollen en este curso, mejor van a poder afrontar el resto del examen, porque como les digo, todo se trata de leer bien las preguntas. Y la modalidad idónea de la asignatura es el taller. Eso quiere decir, ustedes trabajan bajo mi dirección, más que el hecho de que yo les dicte un curso con teoría, con conocimientos que tengan que aprender específicamente. Aquí la idea es darles un par de trucos y que ustedes elaboren sus propias soluciones y yo poder apoyarlos a caer en cuenta de la lógica por la cual una u otra respuesta es correcta. Acá la idea es saber por qué la respuesta correcta es correcta. Lo sello, es mi obligación como docente, y lo tienen que saber ustedes y entender ustedes. La idea es la siguiente secuencia, una presentación fundamentada de la habilidad, que puede ser la jerarquía textual, la competencia léxico-temática, la coherencia textual, la inferencia, la extrapolación. Hay miles de habilidades que este curso apoyará a que ustedes cultiven. Luego, unas actividades guiadas por el docente y resultas por los estudiantes. Yo leo una lectura en voz alta y la analizo. Por ejemplo, yo les recomiendo a todos mis estudiantes que tengan una especie de cuadernito, un blog, para que puedan anotar lo significado de las palabras difíciles que van apareciendo. Ustedes se meten en internet ahí y entonces pueden ir buscando cosas. No es una cuestión tremendamente compleja la que en este momento o en este contexto se da. Es decir, tenemos el beneficio de tener la información a la mano. Háganlo, utilícenla. Y también les puedo dar yo contexto de palabras, significado, sentido contextual, con todo gusto. Pero si ustedes no anotan en alguna parte para poder memorizar después, luego no van a tener las destrezas léxicas que requieren. Apóyense ustedes mismos. Hace un momento, por ejemplo, he dado el significado de una palabra un poco difícil, ¿no? Dicente, ¿no? Dicente es estudiante, alumno, oyente. El que está frente al docente. Yo soy el docente y ustedes son disentes. Así funciona. Entonces, este tipo de cuestiones sería bueno que las vayan anotando. Y finalmente una retroalimentación después del contexto de respuestas. Les voy a hablar un poco en chusco, ¿no? Yo doy las claves y ustedes me dicen, no, profesor, a nosotros no nos salió la D, sino que nos salió la B. ¿Por qué es la D? Yo les digo por qué es la D. ¿Y por qué no podría ser la B? También les diré por qué no. La idea es que poco a poco ustedes vayan obteniendo la destreza para caer más rápidamente en cuenta de la razón por la cual se trabaja de una u otra manera. ¿Sí? Veamos. Modelo DECO. El modelo DECO radica en contextualizar una situación problemática para poder razonar su posible solución. ¿Sí? DECO es el acrónimo formado por las palabras destreza cognitivas. El modelo DECO ha sido implementado en el examen de admisión de la Universidad de San Marcos a fin de medir en sus futuros estudiantes la habilidad y el razonamiento crítico necesarios para el estudio de una carrera profesional. La idea es que tenemos que buscar que desde la preparación para la universidad ustedes sean personas competentes en la habilidad de leer, comprender, lectura y tener juicio crítico a partir de la data, de los datos, de las ideas que poco a poco vamos aprendiendo juntos en este tiempo de preparación. Así, cuando ustedes sean universitarios, les va a ser más sencillo adquirir la hoy incontrolable cantidad de conocimientos que van a tener que captar. Los textos considerados en la prueba son tres tipos, ¿no? El texto mixto, ahora vamos a ver un ejemplo, el texto dialéctico igual y el texto en inglés. Veamos rápidamente la teoría sobre el texto mixto. El texto mixto es el que conjuga una lectura con una imagen con contenido discontinuo. La imagen puede ser un cuadro o gráfico estadístico, una infografía, ilustración, caricatura, viñeta, etc. Hay un montón de imágenes que complementan la información que el texto de letras, si quieren, o que el texto previamente dicho aporta. Una lectura junto con una imagen de muchos tipos. La comprensión del texto exige el razonamiento conjunto de la lectura con la imagen, ya que en estos siguen articulados, es decir, forman una unidad. Asimismo, precisar si en la pregunta se interroga por solo la lectura, solo la imagen o por ambas. Les voy a dar una cuestión rápida, porque si nos detemos demasiado a los ejemplos, vamos a perder mucho tiempo de realizar los ejercicios que tenemos que realizar. Ustedes van a tener como aquí, como esta, un texto aquí, y luego el texto de una imagen, en este caso un cuadro estadístico. Hay unas preguntas que van a decir, en el texto, o según el texto, según este cuadro, por ejemplo, indique el significado o el sentido de tal cuestión, de tal palabra, de tal frase, de tal idea. Otras van a decir, según la imagen que acompaña el texto, indique, por favor, tal o cual dato, o responda según ella. O va a haber algunas que digan, y estas son muy interesantes, teniendo en cuenta ambos, el texto y la imagen, explique tal o cual cuestión. No es una cosa muy difícil, simplemente es concentrarse bien en leer el enunciado. O pregunta por el texto, o pregunta por la imagen, o preguntan por ambos. Vamos a saltar aquí, porque, como les digo, es importante, y a mí me interesa que, por ejemplo, veamos el tema del texto en inglés, cosa que es importante, porque a veces ahí trastabillamos algunos. El texto dialéctico es un texto, desde mi punto de vista, más interesante todavía. Es lo siguiente, es el tipo de texto que presenta dos textos argumentativos disidentes en torno a un tema en particular, generando un debate entre ellos. Percebe considerar a ambos textos argumentativos como componentes de uno solo, es decir, que es una especie de unidad de esta dialéctica. Ya que están articulados por el tema que ha suscitado la discusión. Es decir, son dos textos que aportan diferentes perspectivas, pero sobre un solo tema a discutir. ¿Cuál es la dificultad central de este tipo de ejercicio? Simple, encontrar cuál es el tema sobre el que discuten los textos, porque muchas veces nos distraemos con lo que cada uno de los dos textos dice. Ya que es una recomendación fundamental de una persona más vieja que ustedes, ¿ok? Acá no importa lo que nosotros pensemos, lo que importa es lo que el texto dice. El texto es el que nos va a aportar absolutamente toda la información que necesitamos para trabajar, ¿ok? Y, finalmente, para llegar al tema de debate, tema del texto dialéctico, es importante comprender los argumentos descrimidos o egrimidos por cada texto. Y en este caso va a pasar lo mismo. En algunos casos nos van a preguntar por lo dicho por el texto A, en otros momentos nos van a preguntar por lo dicho por el texto B, y en otros momentos nos van a preguntar por una cuestión que implica dar detalles sobre la discusión entre ambos, y los acuerdos o las diferencias de perspectiva que ambos exponen. No es una cuestión tremendamente complicada. Antes de entrar en el texto en inglés, ¿alguno tiene una pregunta? En todo claro, profesor. Ok. Bueno, con calma, como les digo, si hay alguna pregunta. El texto en inglés es una cuestión que eventualmente termina siendo un poquito la manzana de la discordia en la universidad, ¿no? En teoría, la problemática que tienen los estudiantes ahora es que según el diseño curricular nacional, todos ustedes, tanto en colegios privados como en colegios públicos, llevan 10 horas semanales de ingreso durante todos los 5 años de secundaria. Más allá de que se dicte bien o se dicte mal, sí, ese es el punto, más allá de que se dicte bien o se dicte mal, ya está en el examen porque está en la currícula. Entonces tenemos que afrontarlo. Bueno, yo, coordinando con los profesores que preparan los separatados, tengo la seguridad de una cuestión, ¿no? La seguridad es la siguiente. Todos los textos están seleccionados en un lenguaje a nivel básico y además un lenguaje que en la mayoría de casos se cuida, en el que en la mayoría de casos se cuida, todo el vocabulario que esté ahí tenga raíces comunes con nuestra propia lengua. Es decir, si uno sabe leer en castellano, puede hacer el esfuerzo de leer los textos seleccionados para esta sección. Y mucho más todavía con lo que implica el examen de admisión. ¿Sí? Dice, el texto en inglés considerado en el examen de admisión es de poca extensión y corresponde a nivel básico del idioma. En este sentido, solo se busca medir una capacidad diferencial para descifrar la información expuesta. ¿Sí? Vemos en todo caso esto. ¿Sí? Most environmental pollution on earth, perdón, comes from human under invention. Take, for example, the automobile or that miraculous human-made material, plastic. Today, automobile emissions are a major source of air pollution contributing to climate change and plastic fill our oceans, creating a significant health hazard to marine animals. ¿Sí? La idea es interesante, ¿no? Mucho de la contaminación ambiental de la Tierra tiene que ver con los humanos y sus inventos. Entonces, tomemos, por ejemplo, el automóvil o ese invento milagroso derivado del petróleo, que es el plástico. Hoy en día, la omisión de los automóviles implica la mayor fuente de polución de aire, contribuyendo también con ello al cambio climático. ¿Sí? Y los plásticos llenan nuestros océanos, creando un daño significado para la fauna animal. ¿Sí? Esto es una traducción al ojo. Luego, cuando los testos sean más complicados, por ejemplo, eventualmente vamos a utilizar una herramienta, ¿no? Bueno, yo lo voy a utilizar yo, ustedes tienen, están un poquito más solos a la hora de resolver los ejercicios, pero la vida es así. Dice, the word fill, la palabra llenar, can be replaced by cover, cubrir o pollute, contaminar. ¿Qué significará aquí fill? Plastic, plastics fill our ocean. ¿Qué significará? Contaminar, ¿verdad? Pollute. Aquí sale la respuesta marcada en el siguiente cuadro, en el siguiente diapositivo. Con esto, en teoría, habríamos acabado esta parte, que comúnmente es así, es mucho menos extensa que ahora. ¿Sí? Denme un segundo, por favor, que cambio de cuadro, porque tengo que abrir el word correspondiente a la separata para poder trabajar. Bien, vemos aquí. Ya está abriendo la separata, que se abra bien y compartimos la pantalla. Bien, mientras tanto, ustedes pueden aprovechar si desean hacerme alguna pregunta, alguna consulta. Si no, ahora comenzamos. Porque básicamente, ya está. A ver, vamos a ver aquí. Quisiera ver esta cuestión. Pan, pan, pan. Ajá. Ya se puede ver el word, ¿verdad? Si se puede ver el word, yo estoy tranquilo. La vida es sencilla así. Y terminamos con una cuestión rápida. Yo voy a resolver. Miren, esta es toda la información que hemos visto en el PPT. Ustedes seguramente ya tienen la separata, la pueden mirar cuando quieran. No hay problema. Vamos a mirar aquí tres tipos de texto. El texto continuo, que es el texto tradicional, digamos, de nuestro viejo examen, pero básicamente es la base de todos los más textos. Es decir, lo que presentamos ahora en el examen de admisión son formulaciones, modalizaciones de ese texto continuo. Sí, veamos aquí. Los textos continuos desarrollan un tema central y una idea principal mediante el recurso de las grafías y signos de puntuación únicamente, o sea, solo letras. Este tipo de texto se distingue por ser principalmente informativo y su complejidad depende a veces de la temática que se apreste a abordar. Se lo conoce también como texto canónico, ya que durante buen tiempo fue el eje de la evaluación de comprensión de lectura del examen de admisión de San Marcos, nuestra casa de estudio. Bueno, para meterle un poquito de nostalgia al asunto, yo ingresé cuando todavía no había DECO, entonces utilizábamos este modelo de texto concíno para trabajar. Veamos entonces este pequeño texto. Wolfgang Amadeus Mozart murió en 1791 a la edad de 35 años. Aunque no se sabe cuál fue la enfermedad que lo llevó a una muerte tan temprana, lo cierto es que el periodo que la precedió, o sea, cualquiera de su muerte, Mozart estuvo con frecuencia al borde de la desesperación. Se sentía como un hombre derrotado por la vida. Las deudas se amontonaban, la familia cambiaba una y otra vez el alojamiento y el éxito en bien al que atribuía quizá mayor importancia que a cualquier otro que podía obtener, no se produjo. El rápido proceso de su enfermedad seguramente dependió en buena parte de que para él la vida había perdido su valor. Murió con el sentimiento de fracaso de su existencia social y por lo tanto murió porque su vida se vació de sentido, porque perdió por completo la fe y la posibilidad de que se realizara aquello que en el fondo de su corazón deseaba por encima de todo, el éxito como compositor. No era la clase de persona que ante la falta de acogida de su obra que se dejaba notar en los últimos años de su vida, especialmente en su ciudad de adopción, Viena, se consolaba con el pensamiento de la repercusión que encontraría en generaciones futuras. Le importaba poco comparativamente la gloria póstuma y en cambio el reconocimiento contemporáneo lo era todo. Es por ello que al final tomó la decisión de abandonarse a su muerte y dejarse morir. Veamos entonces cómo vienen las preguntas sencillas. La intención principal del autor del texto es A. Resaltar la figura del célebre compositor Amadeus Mozart B. Reflexionar sobre la depresión a raíz del deceso de Mozart C. Advertir sobre la enfermedad mental que padecía Mozart D. Cuestionar el talento de Mozart como motor compositor clásico O. E. Explicar cuál fue la causa de la muerte de Amadeus Mozart Bien, la respuesta es la E, claramente. Yo diría, les voy a exponer una decisión que tuve yo mismo, ¿no? La B, por ejemplo, reflexionar sobre la depresión a raíz del deceso de Mozart es tentador marcar la B. ¿Por qué la B no? No, diría fácil, pero no es la idea, ¿no? La B no, porque el tema central no es el tema de la depresión, sino la vida de Mozart en depresión, si quiere, pero no la depresión como tema central. Entonces, la depresión como tal es la causa de la muerte de Mozart, ¿sí? Pero Mozart es el eje central del argumento del texto, por tanto, es la E. ¿De acuerdo con el texto? La expresión subida se vació de sentido. Esa es una expresión metafórica interesante, ¿no? Cosa que a veces nos cuestionan. Y dice aquí con nota. Luego vamos a ver con notación y denotación como una temática específica, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver qué significa con nota. Es decir, quiere decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué señala indirectamente, metafóricamente, esta expresión? Ese vacío de sentido implica ansiedad, soledad, depresión, angustia o desengaño. La alternativa correcta es la depresión. De hecho, un poquito nos facilita la vida el hecho de que... Un poquito nos facilita la vida el hecho de que ya se esté hablando del tema de la depresión desde el inicio. Hay que mirar que las preguntas de un examen, de una lectura, especialmente en este caso, suelen estar muy articuladas. Todas tienen que ver con la lectura, por tanto, una nos puede decir cosas sobre la otra. ¿Sí? Bien. Un momento. Creo que se está acabando la pila, mi mouse, más piña. Bueno. Textos. En este caso, el texto con imagen. El texto mixto. Entre el quinquenio de 2011 y 2015, se instalaron un total de 4.800 nuevos establecimientos de hospedaje. De ellos, 42 corresponden a hoteles de 4 y 5 estrellas, mientras que 225 a los de 3 estrellas. Este hecho permite apreciar un incremento importante de esta oferta. Asimismo, gracias a la evolución de la demanda en esta categoría, la ocupabilidad de las habitaciones en promedio se ha elevado de 55%, 61% desde 2011 y 2015, siendo los alojamientos de 3 estrellas los principales hospedajes de la demanda nacional y extranjera, ya que de 798 alojamientos en 2011 pasaron a contar con 1.023 y, perdón, 1.023 en 2015. O sea, subió una, casi 250 alojamientos. Bueno, ese es un buen negocio el hotelero. Por otro lado, aunque si bien se aprecia una constante evolución en la oferta y la demanda de ruido de alojamiento, no obstante, regiones como Lima y La Libertad requieren evaluar el crecimiento de su capacidad instalada, ya que, perdón, ya que ambas regiones registran un crecimiento de la demanda superior al crecimiento de la oferta. Es decir, miren aquí. Principales regiones, Lima, Cusco, La Libertad, Arequipa, Ica, etc. Número de establecimientos de hospedaje, 33% y arribos a establecimientos de hospedaje. En este caso, Lima, por ejemplo, va a pierden. Hay menos hospedaje que demanda. ¿Sí? Casi todos en este caso tienen menos hospedaje que demanda. Solo Amazonas ha crecido en hospedaje y tiene una demanda relativamente menor en el porcentaje de crecimiento de hospedajes. Y, analizando esto, vayamos al punto. De porcentaje de arribos a establecimientos de hospedaje se puede inferir que, o sea, del gráfico se puede inferir que, D, ¿no? La Libertad resulta más atractiva a los turistas. ¿Por qué? Porque queremos que la región de la Libertad tiene 53% de demanda y 26% de hospedaje. O sea, 53% de demanda, que además es el número más alto entre todos. No dice que todo el mundo quiere ir a la Libertad. Seguramente por el clima, por las playas, por la comida, ¿no? Dos, es compatible con la información vertida en el cuadro. Vamos a tener que, ¿verdad? Lima tiene el menor porcentaje de establecimientos de hospedajes. Curioso porque es la ciudad más grande, pero es que no hay espacio en Lima. Entonces, Lima tiene 24%, ¿sí? Perdón, 17% de número de hospedajes, siendo el número menor entre toda la plana de la lista de trabajo. Ahora vemos el texto dialéctico. En un segundo, por favor, quiero mirar si hay alguna pregunta. Ah, eh, le monizuri, me dice si solo hay esos tres textos. No, hay muchos tipos de textos, pero en el examen o viene mixto, o sea, con imagen, o viene dialéctico, o viene, perdón, viene mixto, dialecto y en inglés. No va a haber otro tipo de texto, mixto obligatorio, dialéctico obligatorio, en inglés obligatorio, ¿ok? Seguimos entonces, un minuto. En cuanto a la inmigración en el Reino Unido, esto se encuentra fuera de control, Reino Unido, Inglaterra, ¿no? Bueno, el año pasado, 2015, llegaron más de 300.000 inmigrantes a pesar de que el gobierno había comprometido a bajar las cifras de 100.000. No sé cómo podrían haberlo hecho, pero esta marea supone una carga insoportable para los servicios públicos, el transporte, la educación y la sanidad. Mientras que muchos inmigrantes se aprovechan de las ayudas que ofrece el sistema asociado británico, otros aceptan trabajar por menos dinero de lo habitual, lo que ha llevado a que los británicos pierdan sus empleos. En ese sentido, ser miembro de la Unión Europea significa aceptar la libre circulación de personas sin poner límites a la inmigración, lo que supone además llevar al Reino Unido a una situación de vulnerabilidad e inseguridad, en tanto que el libre flujo de inmigrantes podría conservar, conllevar, perdón, podría conllevar a la circulación de criminales y terroristas dentro del país. Es por ello que abandonar la Unión Europea resulta ser el único modo de recuperar el control de las fronteras británicas y de poner en freno al número de inmigrantes que llega al Reino Unido. Yo diría que aquí la cosa está clara. ¿Cuál es el tema? La permanencia o no de Inglaterra en la Unión Europea. Obviamente esto es un texto anterior a la Brexit, ¿no? Número dos, desestimando algunos de estos argumentos, hay quienes creen que salir de la Unión Europea, por el contrario, sí volvería al Reino Unido vulnerable e inseguro porque en un mundo globalizado, donde todas las amenazas son globales, donde todas las amenazas terroristas y el crimen organizado, las maneras de hacerle frente e impedir atentados y su operatividad solo pueden gestionarse a través de la cooperación entre los países, es decir, a través de la colaboración entre las distintas fuerzas de policía y servicios de seguridad internacionales. Por otro lado, la inmensa mayoría de los inmigrantes, en especial los procedentes de la Unión Europea, aportan más de lo que reciben, esto es, pagan más impuestos que el uso que hacen de los servicios sociales. En ese sentido, lejos de los que creen, los participarios del Brexit, los inmigrantes sí aportan riquezas al país. Es por ello que la mejor decisión que pueda tomarse es optar por el Remain, o sea, por la permanencia en la Unión Europea. Número uno, la disidencia entre los dos textos gira en torno a C, la salida o permanencia del Reino Unido de la Unión Europea. Todo lo dicho aquí, como datos de inmigración, van hacia esto, ¿no? O sea, la salida, en este caso, la opinión favorable a la salida. Mientras aquí, todo lo dicho arriba, dice, esta conclusión de los que creen, los partidos son las del Brexit, los inmigrantes sí aportan riquezas al país. Perdón, es por ello que la mejor decisión que pueda tomarse es optar por el Remain, ¿no? Bien, dos, si los inmigrantes que llegaron al Reino Unido hubieran descartado trabajar por menos dinero de los que cobran los británicos, por lo menos ese no hubiera sido el problema, ¿no? El asunto, en muchas sociedades, es que si tienes un montón de personas que están dispuestas a trabajar por menos, pues los que cobran un estándar de sueldo se quejan porque les están quitando el trabajo, los empresarios suelen aposar por ahorrar dinero, ¿no? Bueno, entonces la dos es la D, ¿verdad? Los británicos podrían mantener sus trabajos, si hubieran podido mantenerlo, pero aquí el problema está en la necesidad que tienen algunos, una necesidad que no es que les obligue a ganar menos, sino que les obligue a aceptar condiciones desfavorables para poder tener algo, aunque sea, ¿ok? Es una cosa triste, pero es real, así es la vida, perdón. Sí, texto en inglés. Cities around the world are emerging and leaders in the fight against climate change, adopting low-carbon transport, high-efficiency buildings, renewable energy and other strategies to reduce emissions while constructing more vibrant urban communities. At the same time, urban areas are growing surprisingly fast, 1.4 million new urban habitants each week. 1.4 millones de nuevos habitantes es solo esta semana, según el informe este, ¿no? And with corresponding demands for energy, things and services. Therefore, how our cities are built is a critical factor in the intensity of urban energy use. Infrastructure determines to a great extent whether a city has high or low greenhouse gas emission. Greenhouse es algo así como gas invernadero, ¿no? There could be two scenarios of urban development over the next 15 years. In a reference scenario, new energy inefficient urban development may substantially ensure future CO2 emissions because roughly 30% of future CO2 emissions committed annually occur due to new urban buildings and transport systems. However, in an aggressive urban action scenario, urban policymakers can instead expand the most energy-efficient technology and urban design and avoid committing about 45 gigatons, 45 billion tons, CO2 of cumulative future emissions. Aquí vemos rápidamente que el texto nos presenta un escenario respecto al cambio climático, a la necesidad de volver más eficientes las medidas de protección del medio ambiente y de menor huella de carbono. Bueno, sí, the topic of the passage, el tema central del texto, is about B, the impact of a city infrastructure on CO2 emissions. El impacto de la estructura, de la estructura, infraestructura urbana en las emisiones de CO2. 2, it is incompatible with the passage to affirm that the energy inefficient cities, cities, perdón, they generate 45 gigatons of CO2. Como verán, no es nada el otro jueves, muchachos. O sea, no es que de pronto, no es cuestión de alterarnos. Un momentito, por favor. Bien. No es cuestión de alterarse, es una cuestión muy sencilla. No vamos a morirnos, es fácil. Pero sí les voy a pedir una cosa de aquí en adelante que ahora van a comenzar a trabajar ustedes, ¿ya? Ahora me toca hacer que ustedes trabajen. ¿Cuál es la clave aquí? Yo tengo ya unos años y experiencia en este trabajo, al igual que los otros profesores que dictan para ustedes. Y hay que hacerle a veces caso a los más viejos. Cuando nosotros demos un tiempo para realizar los ejercicios, muchachos, tómense su tiempo. Realicen los ejercicios tomándose su tiempo. Así parezca que es mucho. No, pero profesor, yo rapidito nomás lo hago, ni cuenta se va a dar, ya terminé. Sí, sí, de repente ahorita, pero te vas a dar cuenta, y eso es lo que ha pasado muchas veces, y pronto los muchachos comienzan a darle la razón a la edad. Sí, muchas veces uno se emociona y no piensa bien, no lee bien. ¿Qué necesito ahora? Que haga un training, que agarren físico, si quieren, resolviendo esos ejercicios. Y esto solo se va a lograr, y bien, en la medida en que ustedes sean capaces de ir lentamente al principio. Vayan poco a poco, lentamente, ¿ok? Vean entonces, varios integrantes o descendientes de la comunidad judía hemos suscrito un nuevo llamamiento de solidaridad con el pueblo palestino. Convocamos a multiplicar las protestas contra los asesinatos en Cisjordania, los bomberos en Gaza y las agresiones a los árabes de Israel, para que así las voces de protesta sean cada vez mucho más. En ese pronunciamiento resaltamos la incompatibilidad de las raíces, las tradiciones y los valores de la cultura judía con las masaquias perpetradas por la ejército irregelí. Estos crímenes destruyen el fundamento humanista de un legado milenario y proclive a la hermandad de los pueblos. Quienes conocimos en la infancia a los sobrevivientes del holocausto, no podemos permanecer en silencio. Indigna escuchar cómo se equipara a los opresores con los oprimidos, presentando la conformación del Medio Oriente como una guerra entre dos contendientes. Los resistentes del gueto de Varsovia no deberían ser los sobrevivientes, no constituían un bando en conflicto con la maquinaria del nazismo. Eran, en cambio, heroicos sublevados contra el cerco impuesto por un batallón genocida. También Israel despliega en la actualidad su arrolladora superioridad militar contra víctimas indefensas, transformando a Gaza en un campo de tiro, convirtiendo a Cisjordania en un laberinto carcelario y maltratando a los árabes israelíes como ciudadanos de segunda. Por ello, resulta inadmisible convalidar ese salvajismo o imitar la indiferencia que exhibe gran parte de la sociedad israelí. Al cabo de varias décadas, miren esto, al cabo de varias décadas de abandonamiento y militarización, han naturalizado la deshumanización al punto que ni siquiera la matanza de niños ocita reacciones comparativas. La ideología sionista, el sistema educativo y el prolongado servicio militar han acostumbrado a una significativa parte de la población de ese país a convivir con la crueldad, la venganza y el castigo colectivo a los palestinos. Como verán, es un hermoso texto de solidaridad con todos los afectados por esta guerra que hoy se ve. Este es un texto de 2021. Tal vez deberían volver a leerlo ahora los políticos y los periodistas. Bien, entonces toca que ustedes se tomen un rato para poder resolver con calma y con cabeza el ejercicio. Les voy a dar 10 minutos. Les voy a dar 10 minutos y ustedes van a utilizar esos 10 minutos con sabiduría. Son 2 minutos más o menos por ejercicio. Tómense ese tiempo. Sí, tómense ese tiempo. Es importante. Inicien por favor, muchachos. Yo voy a estar aquí con la cámara apagada, pero el micro pendido por cualquier cuestión que necesiten preguntar con gusto. Estamos para ayudarlos. Pero intenten primero hacerlo solos y luego, si es que ya no lo logran, busquen apoyo. Igual, en 10 minutos vamos a dar las claves y vamos a ver qué tan bien o mal lo han hecho. Con calma. Tampoco hay que desmoralizarse si lo hacemos mal en su primera semana. Tranquilos. Bien, iniciemos. Gracias. 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 Sí. Entonces, esa contradicción apela a la empatía. Bien. Veamos. Cinco. Si los israelitas estuvieran exentos de la influencia de la ideología sionista, el sistema educativo y el servicio militar, lo más lógico sería que sentirían compasión por los palestinos víctimas de esos ataques. ¿Sí? Lo que pasa es que parece que esta compasión está bloqueada por esta mala influencia de esta forma de operar, ¿no? Todo tiene que ver con elismo político, además. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea? ¿Alguna cosa que quieran que aclare o todo queda muy claro? Todo quedó claro, profesor. ¿Todo claro? Todo claro. Ok. Perfecto. No se olviden que cualquier cuestión que no quede clara me conversan y ya. Profesor. A ver. A ver. Sí, dime por favor. Disculpe, ¿por qué en la número uno no podría ser increpar a Israel por su carencia de empatía internacional? A ver, en la número uno. ¿Tú qué letra dices? La letra B. Ya. La intención principal es increpar a Israel por su carencia de empatía internacional. Porque no se trata de discutir con... A ver. Hablar así sería decir que Israel está en contra de todos los conflictos y todos los problemas en todos los países. Es internacional. En este caso hay una cuestión de Israel contra Palestina específicamente. ¿Sí? Y además está hablando no solamente de una forma en la que uno se siente frente al otro, que es lo que implica la empatía, una cuestión de emociones y de sentimientos, sino de una forma de justificar una agresión militar. ¿Me dejo entender? ¿Qué puedo decir? Ah, sí, sí. Me di cuenta ya. Ese detalle hay que tenerlo en cuenta, pero con calma. Como les digo, hay criterios para pensarlo. Sí. Lo que pasa es que hay un truco rápido de los que elaboramos pruebas en su momento. Y esto suena un poco malévolo, pero no es así. Es que para poder filtrar personas debe haber varias alternativas distractoras, es decir, que parezcan correctas. Entonces es normal que un distractor nos agarre un poquito en el proceso. Vamos al segundo texto, ¿ok? Muy bien, gracias por la pregunta. La pregunta ayuda mucho. Desde principios del siglo XV, los incas construyeron un enorme imperio en América del Sur, que se extendía por una vasta área que ocupaba lo que hoy es el sur de Colombia, Ecuador, Perú y buena parte de Chile. Así como la zona occidental de Bolivia y el noreste argentino, una superficie de unos 2 millones de kilómetros cuadrados gigantesco. Y pese a que el Estado centralizaba la producción, los incas adolecían de ser ágrafos, o sea, sufrían por ser ágrafos. En cambio, disponían de un sistema de registro único y de gran precisión que hizo la escritura innecesaria, el quipu. El quipu en que he hecho a quipu, que significa nudo, era un artefacto textil compuesto por bordeles y nudos. A pesar de su sencillez material, el quipu fue la base de un complejo sistema a través del cual los quipu camayocs, especialistas en los quipu, dejaban constancia de todo aquello que tuviese importancia para el imperio. Los cronistas españoles del siglo XVI se mostraron maravillados por la cantidad de información que estos hilos podían albergar. Por ejemplo, José de Acosta lo describía así. Y miren esta frase de José de Acosta. Los son quipus unos memoriales o registros hechos de ramales en que diversos nudos y diversos colores significan diversas cosas. Es increíble lo que en este modo alcanzaron, porque cuando los libros pueden decir de historias y leyes, ceremonias y cuentas de negocios, todos esos son los quipus tan puntualmente que admiran. Y Pedro Sarmiento de Gambúa escribió que es cosa de admiración ver las menudencias, o sea, los detalles que conservan en aquellos cordelejos, ¿no? Aquí está el quipu camayoc. Este no sé si es el Inca, pero es una autoridad, consultando a este quipu camayoc. Bien, con esto, vamos diez minutos, igual que hace un momento, tomen su tiempo, hagan las cosas con calma, inician por favor y concéntrense. Gracias por ver el video. 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 Bueno, esta también es la posición de una persona un poco más experto. Me parece que es todo sencillo este, ¿no? ¿Cuál es el tema central del texto? El tema central de este texto es la alternativa del quipu como sistema de registro del imperio incaico. Además, un sistema de registro amplio, ¿no? Muchas cosas se registran en el quipu, desde la contabilidad hasta las tradiciones. O sea, acá dice esto, esto te dice, yo soy de Acosta, ¿no? Dice diversas cosas. Cuanto los libros pueden decir de historias, leyes y ceremonias. Hay un montón de cuestiones. Dos, en el texto el término adolecer significa carecer, carencia, nos connota, lleva a pensar en carencia. Tres, teniendo en cuenta el desarrollo textual y los personajes de la ilustración, podemos deducir que de el personaje de la derecha es un quipu kamayok. Este patín que está aquí estirando el quipu es un quipu kamayok. Nosotros hemos visto eso en láminas, ¿no? Seguramente. Cuatro, es incompatible con el texto sostener que el quipu era un artefacto sencillo en todos los sentidos porque servía para dejar constancia de hechos trascendentes. Eran bastante complejos. No era simplemente nudito, 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 sino era cada cual tenía una forma de hacerse para poder comunicar determinadas cosas, ¿no? Cinco, si el imperio incaico hubiera carecido de quipu, ¿sí? Sí, conservar los aspectos importantes de su sociedad resultaría implausible porque no tenía quipu, tampoco escritura, tan fritor, ¿no? Entonces, era, era, y hubiera sido, además no se hubiera desarrollado tanto porque un poco sabemos que dependemos de los datos que conservamos sobre nuestra historia. Sí, bien, cuéntenme, ¿alguna pregunta, alguna idea, todo claro? ¿Todo claro, profesor? Bien, muchas gracias. Sí, ¿todo? ¿Alguna tiene alguna pregunta? Por ahí alguna, como hace un momento, ¿no? Bien, y continuemos entonces, déjenme, por favor, si me he cruzado hasta el computador, mi computadora está en lo que siento poco a poco. Está vieja como yo. Vamos a ver, siguiente lectura, esto ya es un texto dialéctico. Inteligencia artificial, IA, es una rama de la informática que desarrolla programas capaces de emular procesos propios de la inteligencia humana. Es decir, las maquinarias pueden analizar el entorno y realizar determinadas acciones de manera más o menos autónoma con el fin de lograr objetivos concretos en diferentes áreas del saber y espacios donde se llevan a fin, perdón, donde se llevan a cabo, perdón, actividades humanas, haciendo que sus aplicaciones sean diversas. Por ejemplo, en el sector sanitario, existen chatbots capaces de analizar los síntomas que le indicamos y emitir un diagnóstico preliminar. Asimismo, mediante la análisis de determinados datos, es posible determinar la propensión a desarrollar ciertas enfermedades como el cáncer de mama. O por dar un ejemplo, del mismo modo, en el sector educativo, la inteligencia artificial es capaz de realizar propuestas personalizadas de curso, mejorar las tutorías en línea y analizar las competencias de los estudiantes mediante el método Learning Analytics. A fin de conocer cuáles son las necesidades educativas de ellos, incluso en el transporte y en la banca, los beneficios de la inteligencia artificial son claros. Así, en el transporte y la aplicación de la inteligencia artificial ayuda no solo a optimizar las rutas tanto en el tiempo como en el consumo energético, también permite reducir los accidentes en la carretera, anticiparse a posibles problemas y predecir la necesidad de mantenimiento del vehículo con antelación. Y en la banca, un poco redundante, no predecir con antelación, obviamente, si no, no predeciría nada. Y en la banca, la inteligencia artificial permite detectar posibles fraudes como el blanqueo de capitales, predecir el comportamiento de los mercados y aconsejar las operaciones y productos idóneos para cada cliente. Vemos el texto B. Ante el creciente termo de que la automatización y la IA, inteligencia artificial, cambien la forma de trabajar y conduzcan al crecimiento del desempleo, se plantean preguntas sobre qué trabajos serán sustituidos por máquinas en el futuro. Algunos expertos señalan que los posibles cambios en el trabajo son inminentes. Por ejemplo, estiman que para 2030, entre 75 y 375 millones de trabajadores tendrán que cambiar de trabajo y aprender nuevas profesiones. Y aunque la IA puede tener un impacto medioambiental positivo, facilitando que las redes inteligentes se adapten a la demanda eléctrica o que las ciudades sean inteligentes y emitan bajas emisiones de carbono, una de las desventajas es que también puede causar un daño ambiental importante debido a su uso intensivo de energía. Un estudio de 2019 reveló que un tipo particular de IA, aprendizaje profundo en el procesamiento del lenguaje natural, como CHAT-GPT, tiene una enorme huella de carbono debido al combustible que requiere el hardware. Los expertos afirman que el entrenamiento de un solo modelo de IA produce 300.000 kilos de emisiones de CO2, lo que equivale a 125 vuelos de ida y vuelta a Nueva York o a Pekín, de Nueva York o a Pekín, perdón, los gringos o los chinos, o cinco veces las emisiones durante la vida útil de un coche medio estadounidense, y el entrenamiento de los modelos, por supuesto, no es la única fuente de emisiones. Entonces, si nos damos cuenta, arriba hablan de cosas muy buenas y muy felices de la IA y abajo de algunos peligros. Entonces, aquí está el debate, el debate que vamos a ver expresado en los primeros ejercicios. Bien, aquí hay unos minutos para que ustedes puedan realizar, revisar nuevamente esos textos e iniciar para luego ver el texto en inglés, que es el último. No se alcanza tranquilamente el tiempo. Inicien, por favor, muchachos, unos 10, 12 minutitos para volver a mirar la polémica y trabajar. Inicien. Gracias. 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 Muchachos, comenzamos. Resolvamos todos juntos. Ambos autores discuten en torno a E, los efectos positivos, los del texto de arriba, y negativos, el texto de abajo, de la aplicación de la inteligencia artificial. Dos, el signo de contextual, de claro, es B, evidente. Algo que queda claro es algo que se hace evidente. Se lo pueden reemplazar. Miramos ahorita... En el texto A, dice aquí, Incluso en el transporte y la banca los beneficios de la inteligencia artificial son claros. Podemos reemplazar. Incluso en el transporte y la banca los beneficios de la inteligencia artificial son evidentes. ¿Sí? Sigamos. Sigamos, sigamos. Tres, teniendo en cuenta la información del texto B, podemos colegir que la inteligencia artificial podría producir más de 300.000 kilos de emisiones de CO2 porque... De dedos. También producen dichas emisiones durante su aplicación. Cuatro, es incompatible con el texto A, sostener que la inteligencia artificial goza de absoluta autonomía porque... A, realiza determinadas acciones de manera más o menos autónoma, pero no todas, pues. No es absolutamente autónoma. Es autónoma hasta cierto punto. Cinco, si se sabría, debería ser si se supiera, con certeza que el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral fuera nulo, es nulo. C, preocuparse porque los hombres se han sustituido por las máquinas en los trabajos carcería de asidero. ¿Sí? Vamos a ver si aquí hay alguna pregunta. No veo ninguna todavía. Vamos al passage. The largest dinosaur discovered by science is Patagotitan mayorum, which was described in a 2017 study published in the Scientific Journal Proceedings of the Royal Society B, Biological Science. Fossils belonging to a new dinosaur species were found in southern Argentina in the Patagonia region in 2012, according to the researchers estimated that specimen could weigh 77 tons and measure 8 meters high and almost 40 meters long from the head to the tip of the tail, hasta la punta del cual, ¿no? The researchers named the dinosaur Patagotitan mayorum of the region where it was found in the Greek word titan, which means large, o sea, Patago de Patagonia. Titan de titan, ¿no? Dinosauriazo. The second name honors a local family who hosted a research team, que se apellirán los mayorios, ¿no? Being a survivor with a diet was based on plants and algae, the Patagotitan develops its long neck to reach taller trees and a scrub rooted in the ground. According to the study, the dinosaur's front leg lost a phalanx, perdió los falanges of the toes over a million of years getting to hold up its weight para poder soportarlo, es como una pata de elefante. Its hind legs, its clowns gaining traction when they're moving and also served to open holes in the ground where the dinosaur lied in eggs. También tenían uñitas para poder escarbar la tierra. Y para esos juegos. Bien, muchachos, unos minutos, comienzan, por favor. Gracias. 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 Y muchachos, vamos a resolver el último ejercicio para poder terminar nuestra primera clase de esta semana. Inicemos entonces. The author of primary purpose in the passage is to... The report of on the largest dinosaur called Patagotitan mayorum. Para conocer este descubrimiento. The verb develop means evolution. Vamos nuevamente. It is inconsistent with the passage to Slate with respect to the harmony. Perdón, harmony no, anatomy. Qué burro, perdón. Patagotitan mayorum da. ¿Cuál sería aquí? La C. It had a neck that was too short. Claro, porque dice claramente que tenía un cuello muy largo. Cuatro. It is inferred from the text that by losing the falanges of the finger of the front feet, the Patagotitan... O sea, no tenía deditos con falanges. Como digo, es una especie de patita de elefante. B. Managed to adapt in order to support his enormous weight. Lo que hacía fue adaptarse para poder soportar su enorme peso. Cinco. If the fine legs of the Patagotitan hadn't had claws, then the dying sword... Ah, ¿no? It would have difficulty digging or digging and lying the eggs there. Tendría dificultades para poder colocar ahí sus huevos, ¿no? O sea, no podría cavar. Y por tanto no podría colocar sus huevos en el porfísico. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Todo queda claro? ¿Alguna cuestión? Bien. Ya toca su cambio de obra. Les deseo mucha suerte. Ha sido un gusto por conocerlos. Usted es Carlos Vieñas, el profesor de habilidad verbal. Si tienen alguna consulta, con gusto, en las siguientes clases podremos resolverla. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Y nada, felicidades por esta etapa que inician. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Adiós. Cuídense, muchachos. Que les vaya bien. Estudien, estudien. Chao, chao. No hay descanso. No hay estudiar. Chao.